Buenos días, mis reinas. ¿Qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el día de hoy vamos a hablar sobre los 5 perfumes que yo personalmente elegiría para el resto de mi vida. Si solo pudiera quedarme con 5, me quedaría con estos. Y es porque son los perfumes que me hacen sentir más sexy, que sé que son de buena calidad. Así que todos estos tienen esas cualidades, son todos elegantes, sexys, femeninos, sensuales. Unos para unas épocas del año, otros para otras. Así que hay un poco de todo. Espero que os guste mucho el vídeo. Si os interesa ver cuáles son mis propuestas, quedaros conmigo y vamos a empezar. El primer perfume del que vamos a hablar es nada más ni nada menos que Delina de Parfums de Marlis. Este perfume huele riquísimo, ¿vale? Es un perfume con una nota principal de rosa riquísima. Es una rosa muy fresca, pero tiene un toque ácido que se lo da el ruibarbo. Y también tiene un toque un poquito más afrutado por el litchi, ¿vale? Pero es un perfume bastante fresco. Es un perfume bastante brillante. Es como un perfume diario, muy bonito, muy femenino, sensual. Cada vez que me pongo este perfume sé que voy a acertar. Si tenéis una primera cita y tenéis de Lina, ponéroslo. Va a ser un acierto total en caso de que vayáis a quedar con una persona más masculina que vosotras. O que vosotros. Así que si os gustan los perfumes florales un poquito ácidos, no diría que cítricos, pero un poquito ácidos y afrutados, Delina probablemente os encante. Si no tenéis presupuesto como para compraros Delina, tengo un vídeo que os dejaré por aquí con clones que se asemejan lo máximo posible a este perfume, ¿vale? Para que podáis probar. Bueno, que sepáis que esta lista no está puesta en ningún orden concreto porque todos estos perfumes me apasionan, ¿vale? O sea, es que no puedo ponerlos en orden porque es que todos me gustan demasiado. Entonces, el siguiente del que os voy a hablar es Angel Muse de Mugler. Este perfume es de los más adictivos que tengo en mi colección, ¿vale? Este perfume huele un montón, un montón a patchouli. Y hay quien dice que huele a Nutella porque tiene notas de cacao y avellanas. Y para probarlo, hoy he traído Nutella al canal. Quiero probar directamente a ver si realmente... Yo tengo la teoría de que obviamente no se parece a la Nutella, pero... ¿Quién sabe? Igual ahora me sorprendo. ¡Oh! Quien haga un perfume que huele a esto. ¡Oh, qué rico! Buah, es que no tiene nada que ver. Bien, dicho esto, este perfume es para los amantes de el patchouli, pero un patchouli bien fuerte. No es un patchouli limpio, es un patchouli un poco terroso al inicio, sobre todo es cuando más se nota el patchouli. Y luego, a medida que van pasando las horas, empiezan a asomar las notas de cacao y al final del perfume, la vainilla. Una vainilla increíble, una vainilla seductora que se ha mezclado ya con tu piel y parece como un olor natural de piel, pero súper, súper sexy. Este perfume es una bestia en proyección. Si queréis un perfume que os dure todo el día, las 24 horas, este es el vuestro, sin duda, Angel Muse. El perfume de Mugler. En tercer lugar, no podía estar otro que Prada La Femme Law. Lo siento, chicas, por daros la chapa con este perfume, porque lo saco en prácticamente todos mis vídeos. Prada me tendría que pagar por esto. Claramente, hagamos un llamamiento a Prada. Este perfume es precioso, ¿vale? Es el de la botellita color rosa. Hay también uno blanco, pero a mí este me parece un poco más femenino y por lo tanto me gusta más. Y lo que tiene de especial este perfume es que es un perfume muy jabonoso. Huele mucho a jabón, pero es un jabón lujoso y muy femenino, que huele a flores blancas súper, súper limpias, ¿vale? Y eso a mí me parece totalmente cautivador, especialmente en las épocas de primavera y verano. Creo que este perfume es espectacular, aunque creo que se puede utilizar durante todo el año. Y de hecho, yo lo utilizo como perfume personal, porque me parece apropiado para cualquier situación, porque es muy, muy, muy elegante. Mirad, este segundo es uno de los más nuevos, por no decir el más nuevo de toda la lista, pero me ha robado el corazón completamente. Y os estoy hablando de By the Fireplace de la línea Réplica de Mason Margiela. Este perfume que tiene un color increíble, ¿vale? Es un perfume súper otoñal e invernal que te va a acompañar durante todo el día. Tiene una proyección brutal, incluso con mascarilla la gente te va a oler. Y a mí los cumplidos que me han hecho, que han sido bastantes con este perfume, han sido sobre todo, refiriéndose al olor como un olor ahumado. Sobre todo me dicen a ver si me he echado incienso o algo así, o a ver si he estado en algún lugar en el que hubiera incienso. Es un olor súper, súper, súper ahumado, maderoso, pero que de fondo tiene unas notas de castaña y vainilla que lo hacen embriagador, dulce, seductor, riquísimo. En la salida es verdad que es un pelín masculino, no es para todos los públicos, pero si sois una mujer que tenéis mucho carácter, que no queréis pasar desapercibidas y que no os importa en ese inicio un poquitín más masculino, pues este me parece perfecto By The Fireplace de Mason Margiela. Una belleza de perfume y que me va a acompañar siempre. Todos estos perfumes los voy a reponer siempre porque me encantan, para mí son indispensables. Y por último y en primer lugar, sorprendentemente igual para algunos, voy a poner un perfume que lleva conmigo yo creo que más de un año y no me he cansado de él, es un perfume que me encanta, que tiene algo que me resulta precioso, adictivo, sensual y femenino. Y os estoy hablando de Poison Girl Unexpected de Dior. Este perfume es precioso, es un perfume para todas las edades, desde niñas de 12 años hasta mujeres de 60 podrían llevarlo. Es totalmente para todas las edades, es embriagador. ¡Oh, riquísimo! Si os gusta el jengibre en los perfumes, es muy probable que este os encante porque tiene una salida de jengibre un poquito dulce que es riquísima, riquísima. A mí lo que me recuerda un poquito es a la Navidad este perfume por todo el gingerbread o las galletitas de jengibre, ¿vale? Yo alguna vez en algún vídeo he dicho que esto a mí me huele a galleta de jengibre fresca y no es una definición mala, aunque es un poco difícil imaginárselo, ¿no? Es un perfume especiado, pero con un fondo avainillado precioso. A mí me encanta, creo que es una de las mejores vainillas que he probado por esa nota de jengibre. Yo soy una enamorada del jengibre, os lo tengo que decir. Y este me parece perfecto para todas las épocas del año. Para algunas personas igual es verdad que en verano les cargaría un poco, pero aún y todo me parece que lo puedes llevar en todas las ocasiones, durante todo el año. No es demasiado ofensivo. Si estáis buscando un perfume que vaya dando pelotazos a las personas que tenéis al lado, puede que este no sea el vuestro. Aunque es verdad que en la salida sí que es muy potente y en los primeros minutos, en la primera media hora, os van a oler incluso con mascarilla. Poison Girl Unexpected de Dior, un perfume precioso y súper seductor también. Chicas, espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, os voy a dejar por aquí toda una lista de reproducción con todos los vídeos sobre perfumes que he hecho a lo largo de la vida de este canal. Así que si queréis seguir viendo contenido sobre este tema, os dejo por aquí esa lista y nos vemos por esos vídeos. ¡Agur!